Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenido a un subgrup blanco Mega Loque Bienvenido chicos, hasta grandísima Serie y vamos a continuar En fin compañeros, vamos a darle después De todo lo que pasó en el episodio de ayer Hoy toca creo que episodio de captura Vale, porque he visto un montón de rutas que aún me quedan Por capturar, no he beleado, no he podido Lebelear al Ludicolo, vale, pido perdón, vamos a ver Si puedo enseñarle Llobehojas y Surf, que creo que puede ser Bastante, bastante clave para poder ponerlo De titular, pero de momento el equipo que tengo La verdad que creo que es suficientemente como para poder avanzar Todo en el día de hoy, así que nada Tenemos que ir a la nueva A la nueva ciudad, evidentemente, la ciudad de nuestro Bueno no, aquí estuvimos, verdad, vale Estamos en la ruta 9 donde atrapamos un Pokémon y ahora Ah, por cierto, que se me ha olvidado, coño, hoy sí que hay Directo y también ha habido un vídeo Antes, por eso es lo que se ha retrasado, vale Porque ha habido un vídeo de un nuevo anime De Pokémon, de Pokémon Evolutions, con un Tráiler que es espectacular, chicos Recomiendo que lo veáis, es brutalítico O sea, brutalítico, si no hay visto el vídeo Hice a verlo, es el vídeo justamente antes De este y también, ayer también subí Tortilla Land y el Mi primera partida con Blastoise de Pokémon Unite Así que la verdad que hay bastantes cositas Que hacer, bueno, llegamos a Ciudad Caolín Y vamos a ver qué coño es lo que pasa aquí Si no, ahí está Mirto, vale, ya sabía yo que iba a pasar algo Creo que no hay pelea contra Mirto, obviamente, hasta que no Hasta que no peleemos contra él en la final, pues no pasa nada O sea, en la final, en la liga Pokémon, creo que no vuelves a pelear ¿No? Creo, uh, mucho del equipo Plasma aquí, eh Ah, hola, Fola, ven un momento Hostia, aquí están, eh Aquí están, amigos, aquí están Gechis Ese bustero de Gechis, ya está intentando Embaucar a la gente con otro de sus apasionados discursos Ahí está, otra vez El puto Gechis de los cojones, cuidado aquí, eh Así es, debemos aunar fuerzas Para apoyar a nuestro señor N y al legendario Pokémon de tipo Dragón, nuestra meta es la creación De un nuevo cimentado De un nuevo mundo cimentado en los ideales Es necesario recrear la leyenda del gran héroe de Tesalía ¿Héroe? ¿Dragón? ¿Leyenda? Los Pokémon son criaturas que, a diferencia de los humanos Ocultan un potencial desconocido Ojo, eh Todavía podemos aprender muchísimo de ellos Tal es su grandeza Que no podemos sino liberarlos De nuestro control ¿Has dicho liberarlos? ¿A los Pokémon? Aquí está el entrenador O sea, aquí está el... El pibe y Iris, eh Cuidado, eh Nosotros, el equipo Plasma Anhelamos la llegada de un nuevo mundo Un lugar donde Pokémon y humanos Puedan vivir en plena libertad Y para ello es preciso que todos liberen a sus Pokémon Y con este último apunte Yo, Gechis, termino mi discurso Damas y caballeros Gracias por haberme honrado con su atención Y se piran ahí todos, ¿no? ¡Ay, Gechis! ¡Qué ganas tengo de reventarte, la verdad! Tengo bastantes ganas de reventar a Gechis, amigos No te lo voy a negar Pero de momento toca la octava medalla Vaya, no lo sabía Así que los Pokémon sufren por nuestra culpa ¿Y si hacemos lo que dicen y lo liberamos? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer sin Pokémon? Me entrará la Depre Me entrará la Depre ¡Me entrará la Depre! Me cago en mi puta madre, loco Me cago en mi puta madre O sea ¿Qué cojones? ¿Quién tradujo eso, tío? Me cago en la madre que lo parió Pero bueno Fonlagor ¿Qué clase de discurso es ese? La región de TSL se creó Gracias a la colaboración entre humanos y Pokémon Si no quisieran saber nada de nosotros Ya se habrían marchado ellos mismos Aunque los capturemos con Pokéballs Estas no pueden atar a sus sentimientos ¿O sí? A ver, a priori A priori atan los sentimientos No te lo voy a negar, ¿eh? O sea Nos dos en el anime de Pokémon Hemos visto que hay un Pokémon Que odiaba a Ash Bueno, Ash A lo mejor a Ash no Pero que odiaban O le atacaban no sé qué Y luego la Pokéball Se hacía de repente Su compañero y su amigo La verdad que eso es un poco raro, ¿eh? También te digo ¡Vamos, Fola! Eso sobre todo al principio De las temporadas de Pokémon Luego en el anime Cambió un poco Es verdad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin ver Osiris? ¡Lirio! ¡Ah! Pero si es Mirto Y aquel chiquillo ¿Qué ocurre? ¿Qué ha venido a hacer aquí El campeón que abandonó La Liga Pokémon Para vagar por el mundo? ¡Uh! Noto ahí un poquito de Noto raro, ¿eh? Te noto raro ahí, ¿eh? Querido Iré al grano Decidme todo lo que sepáis Sobre el legendario Pokémon De tipo Dragón ¿Te refieres a Reshiram O a Zekrom? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo preguntas? Por el discurso de antes Parece que ese Getschis No es trigo limpio Decir que ese entrenador N ha invocado a Reshiram Desde luego Y por lo visto Ese tal N Ha mandado aquí a Fola A buscar al otro Pokémon De tipo Dragón No lo sé Tal vez tenga intención De reunir a ambos dragones Y obligarlos a luchar Para probar sus convicciones ¿Qué? Pero si esos dos Pokémon De tipo Dragón Ya se hicieron amigos Sí, eso es cierto, Iris Los entrenadores Hacen combatir a ese Pokémon Entre sí Eso también ayuda A este charlazos entre ellos En ese caso Yo iré a la Liga Pokémon O en este caso Sería más exacto decir que Volveré a la Liga Y por supuesto Derrotaré a N Le voy a enseñar De primera mano Que el mundo ya está bien Como está Con humanos y Pokémon Conviviendo en armonía Y amistad Y tú, Fola Que sepas que este campeón Te estará esperando Así que hazte con la medalla Del gimnasio Caolín Y dirígete a la Liga Pokémon Pero cuidado Los líderes del gimnasio Los líderes Del gimnasio Caolín Los líderes, eh O sea, son varios Son los Pokémon Son los más poderosos de todos Adiós Y cuento con vosotros Iris y Lirio Y se pira ahí Mirto Hasta luego Mirto Ah, ya se ha ido ¿Crees que irá todo bien? Ha puesto una cara Que no sé yo No te preocupes, Iris Es el entrenador Pokémon Más fuerte de toda Tessalia Te llamabas Fola, ¿verdad? Bien Tú ven a mi casa Te contaré todo lo que puedas Acerca de los Pokémon legendarios De tipo dragón Tal como ha pedido Mirto Iris te indicará el camino Ahora, vámonos Nosotros te contaremos La historia de Reshiram y Zekrom Y yo te iré por Ciudad Colín Sígueme Vale, yo te sigo Querida amiga de la metalurgía Ahí está, por ahí ¿Habéis escuchado Cómo ha cambiado la música? Ha cambiado la música Porque nos hemos acercado A la chica esta Que parece que toca un poco La flauta o algo así No lo sé ¡Por ahí! Vale, hay que ir para allá, ¿no? Ok, primero vamos a curar ¿Y deberíamos atrapar algún Pokémon? No lo sé Quizá debería de curar, ¿eh? Bueno, curar no, perdón Debería de... Vamos a guardar aquí el estado Como para poder volar y tal Pero debería de ir a por un Pokémon Antes de avanzar la historia Yo creo, ¿eh? A ver, voy a la historia No, primero vamos a por un Pokémon Hacemos lo de la historia Y luego vamos a por otro Pokémon ¿Vale? Porque mi amigo de la metalurgia Jafferife Ha dicho Surfe a la izquierda de la ruta 1 Y tendrás disponible la ruta 17, 18 Y laboratorio P más P Así que vamos para allá A ver si es verdad lo que dice, ¿no? Así que venga Pokémon, eucalipto, volamos La ruta 1 es esta, ¿no? Ruta 17 Ruta 1 Vale Ok, pues nada Vamos a la ruta 1 Y de la ruta 1 a la izquierda Tendré a disponible la ruta 17, 18 Pues hay dos Pokémon de ruta ahí, amigos Y espero que sean literalmente los mejores Voy a ver a mi madre ¿Para qué? Si me llama mucho Nada, mamá, adiós Hasta luego Vale, pongo la arcilla Llegamos a la ruta número 1 Vamos a poner repelente Máximo repel Parabam Máximo repel a un toido Ahí está Perfecto Voy a activar también el Zahori Ahí está Y aquí a la izquierda Puedo utilizar surf Perfecto Vale, vale, vale Se viene, ¿eh? Se viene porque estas rutas Pueden ser clavitas, ¿eh? Clavitas, clavotas, amigos Ruta 17 Eh, ruta... No, momento no Esto es ruta 1 de momento, ¿eh? Esto sigue siendo ruta 1 de momento, ¿eh? La valla a Cardo ¡Guau! Lo que yo quería, papá La valla a Cardo, joder Madre de Dios Esto sigue siendo ruta 1, ¿no? A priori sigue siendo la ruta 1 esto ¿No? Efectivamente, vale Aquí un objeto A ver, no quiero operar con nadie Vale, por aquí parece Aquí hay algo Vale, pañuelo elegido ¡Hostia! ¡Loco! Pañuelo elegido, chaval Debe llevarle un Pokémon Potencia la velocidad Solo permite usar un movimiento Pero potencia la velocidad de los Pokémon ¿Y a quién se lo puedo dar? Pues... ¡Uf! Ítalo No es mala Ítalo, ¿eh? ¡Hostia! No sé a quién, ¿eh? ¿A quién debería darle, chicos? ¿A quién debería darle el pañuelo elegido? ¡Uf! No lo sé, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh, chicos? Aquí Aquí ¡Pokemuñeco! ¡Guau! Nada, Pokémonñeco es una merda Es una fucking merda, amigos Es una fucking merda Vale, pues nada Ahora sí que nos avanzamos en la ruta 17, ¿no? A priori creo que sí Hola, buenas Buenas, buenas tardes No sé si dispilfarrará el dinero Pero tampoco se debe perder el tiempo Seguro que hay algo que solo puedes hacer en ese mismo momento Papelera vacía Vale, ruta 17 Ok Aquí se puede atrapar Pokémon, 100% O sea, 100% se puede atrapar Pokémon Y en la ruta 18 también Tengo el repelente, así que de momento no puedo atrapar ¿Vale? De momento Vale, ahora sí que puedo atrapar Ahora sí que se viene, ¿eh? Ahora sí que se viene, amigos Se viene Pokémon de ruta Pero primero quiero saber qué objeto es ese, amigos O no O no ¡Primar Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Oh! Mazqui, pero ha sido como feliz Pero luego no tan feliz Porque sabemos que evoluciona un Pokémon Que no es Marston ni el otro Bueno Menos de una piedra, ¿no? Está bien Está bien, ¿no? Hay que... Pues coño Podemos evolucionarlo De hecho vamos a hacerlo, ¿eh? O sea De hecho vamos a hacerlo Vamos a evolucionarlo porque cuidado, ¿eh? ¡Uno! Oh my fucking god ¿En serio? Absorber Todo le mata Todo le mata, chicos Todo le mata Todo le mata No sé qué puedo utilizar Para poder que ese Mazqui Pierda vida, la verdad Porque ese Mazqui tiene más de 40 PS, ¿verdad? Sí, es que Tiene mucho menos Perdón, menos de 40 PS No puedo matarlo Tiene poder pasado Vale, ataque es un poco de mierda Absorber, poder pasado Pero bueno, nivel 11 Suficiente como para que prenda más ataques ahora Venga, va, por favor, ¿eh? Va a estar complicado, ¿eh? No te voy a negar Que creo que va a estar complicado Atrapar a ese Mazqui Va a estar difícil Buah, es que ni se mueve, tío ¿Qué puedo utilizar, tío? ¿Qué puedo utilizar, tío? Buah, es que Surf le mata, yo creo A lo mejor Surf no le mata Buah, si es que sí le mata, seguro Nada, le mata 100%, ¿eh? Puño mareo Buah, es que le saco mucho nivel, tío Ni de coña ¡Aquayet! 61 de ataque A Quayet ¿Está, pa' favor? No Poco eficaz Buah, es que ni de coña, tío Es que ni de coña Es que lo aguanta O sea, no lo aguanta No lo aguanta, tío Es que le saca 20 niveles Que ni de coña O sea, ni de coña Ni de fly Ni de fly lo aguanta, chicos Es que ni de fly, vamos Ni de fly Venga, va, atrápate, por favor Uno ¡Ah, la puta madre! Amnesia ¡Joder! Se aumenta la defensa especial Se lo aumenta 5 veces Lo mismo Tiene amnesia, eh Tiene amnesia Eso es bueno Es bastante bueno Venga, va, ultra ball Por favor ¡Va, por favor! ¡Por favor, man! ¡Que atrápate! ¡Por favor! Joder, chicos Menuda puta mierda No se va a atrapar ni de fly, eh No se va a atrapar ni de fly Tiene una pokeball Tiene una pokeball Por los loles Yo que sé Lo mismo Lo mismo que una pokeball Se atrapa a este mazki Pero vamos, yo creo que no, eh Venga, va, 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 va Va, tíos Me cago en la mama que me parió, eh Pues es que A ver Tenía que haber hecho velozball Yo creo de primeras A lo mejor la velozball Sí que hubiese sido clave Pero no lo sé Tío, muévete aunque sea, cabrón Joder, qué mal A lo mejor Se aumenta la defensa Con el poder pasado Pero complicado, eh Complicado yo creo Ultravall, venga Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Vamos! Ahí está Vale, vale, vale Ya está Se acabó, coño Se acabó lo que esté Nada Ahí está Mazkip, pedro 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 Mazkip, amigo Mazkip, que no va a ser Mazkip Va a ser otro Pokémon Pero espero que sea bueno Se va a llamar Bly Bly Se va a llamar este querido amigo De la Metalurgia Bly Se va a llamar este Mazkip Buena Mazkip, amigo Me gustas Cuando quieras Jugamos en la Wii Vale, a ver, ¿qué hay aquí? Cosquillas Vale, el objeto ya arriba Pero es arriba, arriba del todo Yo creo, ¿verdad? Sí, es arriba Es arriba Vale, pues nada Vamos a hacer esto Vamos a ver la nueva ruta Porque aquí tiene que haber ruta 18 también Por cojones ¿Verdad? Creo que sí ¿Por aquí? ¡Ojo! 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 ¿Por aquí? No lo sé No Mierda Otro Pokémon de ruta Que es ¡Marip! ¡Olo! Parece Shiny Pero no No es Shiny No es Shiny el Marip ese Vale, para abajo entonces, ¿no? Por aquí Pinta de que sí Pinta de que sí Vale Nueva ruta Esto es rarísimo, ¿eh? Esto es jodidamente raro, amigos Madre mía No recordaba esta ruta para nada, ¿eh? Te lo digo ¿Y este es el laboratorio del que hablan? ¿O qué coño es esto? Hola, buenas Ah, no, esto descansa, ¿no? Vale, vale, vale Vale, aquí me curan Lo cual está bien, la verdad Pero, bueno La verdad que me curan ¿De qué? Porque tampoco ¿Y este tío? ¿Hola? Ya sé que no te conozco de nada Pero déjame contarte algo Sabes que por aquí cerca hay Pokémon Que se esconden en las rocas, ¿no? Pero no, pues no solo se esconde ellos A veces también guardan cosas Que les llaman la atención Oye, ¿podrías conseguirme algo De lo que esconden y traérmelo? ¿A qué momento te daré más De lo que te daría a nadie Más de lo que te daría A cambio Te daré más De lo que te daría a nadie En ningún otro lugar ¿Qué tal? ¿Puedo ver si llevas algún objeto chulo? ¿Que hay que darle a este tío? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea De lo que hay que darle a este tío La verdad Así que entras Pokémon Ese brillo en tu mirada Veo qué pareces El Pokémon de tío Te voy a regalar este tesoro Que encontré en el castillo ancestral ¿Quieres crear este huevo? ¡Sí! ¡No! Ahí empieza aquí ¡No! Me lo creo Me da un huevo Me da un huevo de Pokémon Y no puedo cogerlo Porque no tengo espacio En el puto disco duro Perdón Disco duro ¿Por qué he dicho disco duro? ¿Por qué coño he dicho disco duro, tío? No sé por qué he dicho disco duro Pero venga Vamos a la siguiente ruta Un huevo Pokémon, amigos Un huevo Pokémon, ¿eh? Poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla Eh, hola, chicos Quiero ir a la puta nueva ruta, ¿vale? ¿Hay pelea aquí? ¡Sí, hay pelea! ¡Hostia! ¿En qué nivel? Derlin Al 35 Escucha Escúchame Polla nociva, chicos No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Pero me ha dado un poco de mal rollo Uf Me ha dado un poco de mal rollo Polla nociva Le mata, le mata, le mata, le mata Le mata de un golpe Vale, vale, vale Vamos a curar nuestro Amigos Vamos a curarnos otra vez, amigos Nos curamos Y sí Hola, buenas Quiero curarme Y ese tío me da un huevo Pero no puedo cogerlo Y ahora tengo que volver Y hacer todo esto No hay una ruta No puedo volar aquí, por ejemplo Tío, molaría poder volar aquí La verdad Es como un centro Pokémon En verdad estaría de puta madre No te lo niego, ¿eh? Pero bueno Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña Vale, pues seguimos por aquí Yo estoy flipando esto, ¿eh? Pokémon derruta Un Shattu No quiero Shattu, la verdad No puedo escapar Me vacila, ¿no? Vale, gracias Eh, hola ¿Nueva ruta? ¿Estamos en nueva ruta? A lo mejor sí que estamos en nueva ruta Y no me he enterado Y lo mismo el Shattu S A ver, a priori no, ¿eh? A priori no Hay un objeto ahí Pues nada, chicos Lo que hay que hacer es ¿Estamos en nueva ruta? Escúchame, no me jodas, ¿eh? No, no Eh... ¡Tai! ¡Tai! Mapa Vale El Shattu S Era Pokémon derruta, amigos El Shattu S Era Pokémon derruta Pero, bueno Era Shattu No tenía evolución Así que Era Shattu Quiero decir Una mierda ¿Vale? Es una mierda, chicos ¿Vale? Es una mierda ¡Es una mierda! ¡Ya está! No hace falta que me digáis nada más ¿Vale? Posible que haya failado ¿Lo tenía que haber atrapado? Lo tenía que haber atrapado Pero es un Shattu, chicos Un poco un volador Perfecto para utilizar vuelo, la verdad Pero, bueno Sí, gilipollas Lo que hay No hay más Y este objeto va a ser un restaurante ¿Verdad? ¡Oh! ¡La veo cascada! Oh my fucking god, chicos Esto sí que es bonito Clave para mi amigo De la metalurgia El pibardo, ¿eh? El pibardo Poliroaz El pibardo Poliroaz 80, 100 Apto ¡Boxy! ¡Hostia! ¡Boxy también, eh! A ver Surf es 95 Literalmente es mejor surf Que cascada para este Pokémon Pero para Boxy Es mejor cascada Que martillazo No, pero Pero, ¿entendéis? O sea, cascada es fuerte Y 100% de precisión Así que Es bastante clave Lo mismo debería dárselo, ¿eh? Lo mismo debería dárselo A ver Datos, no, por favor A ver, vuelo ¿Puedo volar aquí? No puedo volar aquí, tío La madre que me parió Vale, pues necesito Coger ese huevo, tío Me sabe mal Pero voy a coger el huevo Me sabe mal Pero voy a ir rápidamente A coger el huevo Porque se puede En plan rápido, ¿vale? Así que venga Sacar ¡No, coño! Mover Pokémon Ahí está Vale, pues venga Equipo Pokémon Sacamos a Magenezone Mimamente, me da igual Y ahora volamos rápidamente Para coger ese huevo Pokémon Que puede ser Jesucristo, literalmente O sea, ese huevo Pokémon Puede ser Jesucristo ¿Puedo volar aquí? Es que no puedo volar, tío La madre que me parió Súper rápido, en plan rollo Venga, surf No, por aquí no A ver Bolsa Repelentoide Máximo repelente Usamos, perfecto Vale, además es que estamos ya, ¿eh? Estamos ya Porque sabemos que es Lo de abajo aquí Vale, aquí Perfecto Y ya estamos Mira, ¿has visto? No hemos perdido tiempo, chicos No hemos perdido el tiempo Ahora, dame el maldito huevo A ver, a priori el huevo está random Si no es random Es, eh, Volcarona ¿Vale? Si no es random es Volcarona Pero Yo espero, quiero Deseo Que sea random, ¿sabes? Porque como no sea random Pues me veo como una mierda Bien gorda Quiere que te diga Ahora Vamos a volar A Kaolin Que no tenemos que estar Y tenemos que ir Porque tenemos que volar Con nuestra amiga Iris La verdad que al final he dicho Bueno, capture un Pokémon y tal Al final me he liado Me he liado, chicos Nos la han liado ¿Qué quieres que te diga? Nos la han liado Pero yo necesito evolucionar El Mad Keep Vamos a avanzar un poco en la historia Vamos a avanzar un poco en la historia El Mad Keep si acaso mañana O a lo mejor luego ¡Ya casi estamos! Tranquila Iris, tranquila, hija Vamos ¡Aquí es! Vale, vale, vale Tranquila, hija Tranquilízate, coño Aquí está el gimnasio Pokémon ¿Esto es un gimnasio? Bien, hablemos Eso que llevas es el orbo oscuro Zekron que puede despertar de su interior Y Resinam que ya ha sido invocado en el pasado Fueron el mismo Pokémon Ese Pokémon dragón único Creó un mundo nuevo Junto a dos héroes gemelos En ese mundo Pokémon y humanos Convivían en paz y armonía Pero entonces sucedió De los héroes gemelos El mayor buscaba la verdad Mientras que el menor perseguía los ideales Y fue así como se inició una lucha Para decidir cuál de los dos tenía razón Aquel Pokémon tipo dragón Que los había acompañado Se convirtió en dos Y cada uno se puso del lado De uno de los gemelos El Pokémon tipo dragón blanco Sería el guía hacia el nuevo mundo de la verdad Su nombre era Resinam Y su homólogo El Pokémon tipo dragón negro Traería un Pokémon mundo forjado de los ideales Su nombre era Zekron Pese a haber surgido de un mismo cuerpo La lucha entre ambos fue feroz Únicamente conseguían debilitarse El uno al otro sin que hubiera un ganador claro Y ninguno de los héroes gemelos Pudo imponer su voluntad Pues ninguno poseía la razón absoluta Y la lucha cesó Pero, pero Los descendientes de aquellos héroes Siguieron con las luchas Se dice que Resinam y Zekron Arrasaron toda Tessera en un instante Con llamas y relámpagos Y luego desaparecieron Pero la gente enmendó su error Y aprendió a tratar bien a los Pokémon Por lo que no arrasaron todo el mundo Entonces Resinam y Zekron Ayudaron a los Pokémon A construir una nueva región Y luego, y luego Es cierto que los Pokémon Están privados del don de la palabra Y por eso mismo Algunas personas tratan a los suyos De forma egoísta Y les hacen sentirse mal No obstante, creo que humanos Y Pokémon deben confiar Los unos en los otros Y seguir conviviendo como hasta ahora Tienes razón Y por eso, por eso Nos vamos a permitir Que esos tipos del equipo Plasma Nos separen de los Pokémon a la fuerza Disculpa que nos estamos desviando De la historia Esto es todo lo que puedo decirte Por desgracia No sé cómo se invoca Ese legendario Pokémon tipo dragón Ah, por gracia, es la verdad Y ahora recuerda Lo que has prometido a Mirto Necesitas hacerte con la medida Del gimnasio Kaolin Muy bien, Iris Espera fora en el gimnasio Y combatiz Vale Yo ya no soy tan Yo no soy tan Que yo ya soy tan fuerte Como Lirio, perdón Ojo, eh El ego que tiene la piba, macho Cuidado, eh Vale, pues nada Esto entonces es la casa dragón No, no es el gimnasio Uh, no es el gym, amigos No es el gym, my boys Pues habrá que pelear Un poquetete, eh Habrá que pelear un poquetete Y habrá que Pues sí, habrá que pelear ¿Dónde está el gimnasio? ¿Cuál es el gimnasio Pokémon? Vale, de repente Uh, espérate Que aquí nueva ruta, ¿no? ¿Nueva ruta? ¿Puedo pasar? ¡Fuck! No puedo pasar Me cago en la mama Que me parió Y la concha de la lola Joder Pensaba que podía pasar Ya veo que no Ya veo que no puedes pasar Folagor Pues nada, F En el chute ¿Qué quieres que te diga? Por aquí arriba A lo mejor por aquí ¿Hola? Uh Uh Ruta 10 Se viene Pokémon de ruta Pero será mañana, amigos Espero que os haya gustado este episodio Me encantaría que dejarais un grandísimo like Episodio de captura Episodio interesante Tenemos un huevo Y dos rutas que capturar Y la evolución del maldito Mazkip Todo mañana Así que me encantaría que dejarais un grandísimo like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!